Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta nueva sesión del Clouster Summit 2023, impulsando la innovación, el camino a la nube de Subocall es el nombre de esta sesión y quiero darle la bienvenida a dos personas muy especiales que tienen una gran experiencia técnica y de negocio y que son parte de una empresa que está en el back de muchas aseguradoras, el nombre de esta empresa es Subocall y le doy la bienvenida a Paola Duarte y a Diego Romero, bienvenidos. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias por tu invitación, un placer estar aquí y vamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos Paola, en serio que es un gusto poder compartir con ustedes y bueno, para comenzar creo que muchas personas no están tan familiarizadas con el nombre Subocall y con lo que hace Subocall, porque no nos cuentas Pau, qué es Subocall y qué es su mercado objetivo, cuál es su objetivo de negocio y qué tipo de clientes atiende. Leonardo, gracias por la invitación, es un placer para mí y para nosotros como empresa estar en este espacio. Subocall, para contarles un poco más de Subocall, nacimos alrededor de hace 30 años, Subocall digamos que traduce Sura, Bolívar y Colombia, nuestros accionistas son estas dos grandes aseguradoras. Nosotros en ese momento, hablo de hace 30 años, nacimos como una empresa 100% enfocada a gestionar las compras de repuestos de estas dos aseguradoras y de otras que en ese momento pues existían. Fuimos evolucionando, no solo desde el objetivo de negocio, sino también técnicamente, tecnológicamente fuimos evolucionando. Iniciamos con un producto en Oracle, posteriormente nos pasamos a SAP y ya digamos que hace tres años venimos en una revolución de adoptar la nube. Nuestros clientes principales son las aseguradoras que les mencioné, son nuestro mercado objetivo y para quienes hacemos todo para entregarles cada vez un mayor valor. Tenemos posición en Colombia y también en otros países de Latinoamérica, ese es como nuestro mercado objetivo. Llegamos a la aseguradora directamente y actualmente estamos ya hace tres años, como les contaba, en la adopción de la nube con un nuevo producto para gestionar los siniestros. Ya no solamente con el enfoque de compra, sino desde que se genera el siniestro, desde la valoración, desde la compra, hacerle el seguimiento hasta 100% del cierre del siniestro. Y en esa adopción de la nube, pues hemos aprovechado las nuevas ventajas y también haciendo uso de la inteligencia artificial, que ha sido pues como el principal diferencial de nuestro nuevo producto, que ya está operativo en tres países, Chile, Panamá y Colombia. Es como el breve resumen de Subocall, Leo. Excelente, no, pues creo que ahí ya nos diste un abre bocas de todo lo que hace Subocall y bueno, más adelante nos contarán más en detalle qué es este producto, cuál ha sido su motivación. Y bueno, ya que nos estás contando la historia de Subocall, ¿por qué no nos cuentas tu rol en la empresa? Y desde ese rol, ¿cómo consideras que fue inicialmente la motivación, ese punto inicial que motivó a Subocall a ir a la nube? Recuerdo yo ese momento en una conversación hace ya muchos años, pero cuéntanos de ese momento y luego la misma pregunta para Diego. Vale, Leo, nosotros, o bueno, más desde mi lado, yo desempeñé un rol de líder de transformación de analítica. Digamos que en Subocall nos denominamos líderes de transformación y mi enfoque ha sido desde la analítica. Con ustedes, con Cluster, iniciamos tres años y medio atrás. Desde ahí, nuestro enfoque fue llevar un producto que estábamos testeando. Iniciamos con un reto que nos dio la compañía. En ese momento era poder transformar el proceso de valoración. Y estaba en auge, íbamos a varias conferencias donde nos decían, no es que la nube y tiene que ser la nube, porque ya no podemos pensar en algo diferente a la nube, no vamos a ser competitivos. Y en esa exploración, pues, encontramos que íbamos a poder tener un diferencial si adoptábamos la nube desde el inicio de ese proyecto que teníamos, que en su momento lo denominamos Falcon Hell, que ahí nos acompañó Full Cluster en esa construcción y determinación. Y desde ahí inició ese camino, cómo podríamos también, mi reto ha sido explotar la información. Cuando digo explotar es hacer uso de esa información que tenemos. Llevamos 30 años almacenando información y sabíamos que toda esa información que teníamos ahí almacenada nos iba a servir en algún momento. Empezamos a explotarla. Desde ahí, pues, hemos usado muchos de los servicios que AWS nos proporciona. Nosotros hemos tratado de hacer muchas cosas serverless, usar lambdas para optimizar varias de los procesamientos que tenemos y de lo que hacemos al interior. Y si lo hablo particularmente desde la inteligencia artificial, nosotros nos soportamos mucho en el despliegue de nuestros modelos que tenemos ahí desde SageMaker. Pues, hay muchos otros servicios que usamos, veo al interior, pero desde ahí, digamos que hace tres años y medio, nuestro principal enfoque fue la explotación de la información y cómo desde la nube, desde los diferentes servicios, hablo desde el almacenamiento, desde el procesamiento y ya posterior la puesta en producción de ciertos servicios, cómo lo explotábamos desde ahí. No, gracias por recordar esos inicios. Y, bueno, sí, ese fue el paso inicial. Ahora, más adelante, pues, vamos a conocer qué más después de eso ha pasado en Subocol. Pero quiero también preguntarle a Diego su rol en particular. ¿Cuál es, en este momento, su responsabilidad en Subocol? Bueno, sabemos que eres ya un nativo de nube, diría yo. Has experimentado ya previamente en otras cargas de trabajo. Y, bueno, definitivamente esa experiencia es muy valiosa. Pero cuéntanos en Subocol tu rol y cuál es tu responsabilidad. Gracias, Leonardo. Mi rol es el de líder de transformación tecnológica. Como le decía Pau, nosotros dentro de la compañía tenemos esas definiciones de cargos. Y, básicamente, la responsabilidad es liderar la estrategia tecnológica de toda la compañía, basados como en tres preguntas. Lo primero es, o la primera pregunta es, ¿para qué? De la tecnología, que es muy profunda porque tenemos que alinear muy bien el negocio, el entendimiento del producto sobre el beneficio que tienen nuestros clientes. La segunda pregunta es, ¿cómo? Que tiene como dos líneas muy importantes ahí. La de alto nivel, que es como a través de la arquitectura podemos implementar estas soluciones. Y en dónde, pues, porque la infraestructura técnica es la que se define a partir de ahí. Y ya a bajo nivel, el cómo del desarrollo de software, que también es implementar mejores prácticas, implementar todos los caminos que consideramos necesarios para poder generar entregas mucho más rápidas y eficientes. Y la tercera pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Que es una de las más interesantes de contestar, porque, pues, básicamente, es ver qué tecnologías emergentes podemos ir adoptando para beneficiar tanto el producto como la operación de la compañía. Y respecto a tu pregunta de la motivación para adaptar la nube, pues, creo que hay muchas respuestas, ¿no? Es básicamente, uno podría hablarlo desde la flexibilidad en el desarrollo y en el despliegue de aplicaciones. Creo que veníamos de un mundo SAV en el que teníamos ciertos pasos por seguir y ciertos compromisos iniciales para poder entregar y desplegar fácilmente lo que construíamos. Pasamos a un mundo en la nube en el que ya podemos habilitar a través de unos ciclos de desarrollo ágil unas respuestas mucho más rápidas y eso, pues, ha sido también muy beneficioso. La escalabilidad. Tenemos un producto que, como decía Paola, lo tenemos tanto en Colombia como en Panamá y en Chile. Y podemos tener muchos países más fileales de nuestras dos compañías accionistas. Y a partir de ese crecimiento nosotros tenemos que técnicamente garantizar que podemos escalar, que podemos ser flexibles tanto en crecer como en decrecer la infraestructura. Y otra razón súper importante también por la que nos fuimos por la nube es el modelo de seguridad que nos provee, ¿no? Yo creo que como compañía de casi que como una startup, porque casi que nuestra unidad es casi que una startup tiene que aprovechar toda la inversión significativa que han venido adelantando empresas como AWS, como ustedes, como Closer, que nos permiten apalancarnos de todas esas bases que nos entregan para poder entregar un producto seguro. Pues, te defino ahí muy rápidamente mi rol y también cuáles fueron las motivaciones para poder implementar o llegar a la decisión de irnos a la nube. Súper interesante los dos puntos de vista porque al ser una empresa completamente, llamémoslo tradicional, que ha venido de tiempo atrás necesitando de la tecnología para ofrecer servicios de manera estratégica, en un punto no muy lejano, definieron usar la nube como parte de ese proceso de transformación digital y definitivamente poder ofrecer, porque creo que aquí ya podemos ir a qué tipo de aplicaciones o cargas de trabajo tienen en la nube, porque por un lado tienen una, que es su producto principal, el producto que disponibilizan y usan sus clientes para, digamos, resolver sus retos de manejo de siniestros, y por otro lado tienen la nube también para que internamente usen aplicaciones de productividad, aplicaciones de reportería, etcétera. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento y consolidación de la nube en las diferentes aplicaciones o cargas de trabajo que en este momento corren la nube? Hay algunas que son internas, que usan para temas de productividad y reportería, y otras que son las que disponibilizan a sus clientes. Pau, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso. Leo, como les contaba hace un momento y como te contaba, nosotros iniciamos con un producto, digamos que más desde el prototipado hace tres años y medio, que iniciamos desde la nube, y ese producto se llamó Falcon Heavy, digamos que ahí la explotación principal era hacia un proceso puntual de la compañía, que es la valoración, cuando se inicia el proceso ya de reparación de un vehículo cuando ocurre un siniestro, y posteriormente pasamos ya a tener una aplicación que integraba pues el nube de una gestión del siniestro, que es nuestra aplicación que ya ahorita Diego nos va a contar con más detalle, que se denomina Orbica. Sin embargo, Orbica pues no podía funcionar como solo desde la aplicación, desde la gestión del siniestro, necesitábamos también complementos para la explotación de la información, o para también automatizar ciertas cargas de trabajo, y ahí es donde hicimos o implementamos servicios de inteligencia artificial a través de SageMaker, para la optimización de ciertas tareas con inteligencia artificial, y también implementamos una herramienta de visualización, la desplegamos sobre la nube, nosotros utilizamos Tableau como herramienta de visualización, de dashboard, de tableros un poco más ejecutivos y directivos, y también utilizamos un reporteador también que corre sobre la nube, sobre AWS, y que se denomina JASPER. Entonces, esos tres complementos, servicios de inteligencia artificial, que los desplegamos a través de SageMaker, y estas dos herramientas más desde la información, ¿cierto?, que nuestros clientes puedan acceder. Esta es tanto interna como externa, a través de esos dos disponibilizamos la información de nuestros clientes, Leo, y esa ha sido la evolución. Iniciamos con Falcon Heavy, después Orbica, y a Orbica le fuimos colocando esas otras partecitas para complementar esa vista 360 para nuestros clientes internos y externos. Excelente y muy interesante, como lo mencioné, todo ese proceso de crecimiento. ¿Qué, digamos, la aplicación como tal, Orbica, que es el foco en este momento de crecimiento de SuboCol, en términos de capacidades que de alguna forma la nube les ha habilitado, ya hablaste de inteligencia artificial, de temas de reportes y visualización, cuéntenos cómo la nube les ha habilitado algunos servicios que para ustedes sean en este momento la ventaja competitiva de su servicio y que de alguna manera los clientes se encuentran únicos dentro de su aplicación o del servicio que le prestan a esas aseguradoras? Leo, como lo decía Pau, nosotros tenemos un producto llamado Orbica. Orbica básicamente nos permite tener todos los flujos operativos frente al cliente. Estos flujos se alimentan desde los servicios de inteligencia artificial con los que contamos. Básicamente es un producto desarrollado inicialmente con Lifetray. Lo tenemos en algunos contenedores, en algunos S2 que nos permiten tener cierta flexibilidad. En el momento de ir escalando nos dimos cuenta también de la necesidad de que algunos servicios específicos se fueran hacia microservicios. Entonces estoy hablando ya de un segundo estilo de arquitectura y una segunda base desde los servicios que nos probaba WS. Estamos utilizando en este momento CS con Fargate para utilizarlo y eso nos ha permitido balancear muy bien las cargas sobre el proceso que tenemos ahí. Y ya en una tercera fase estamos casi que todo lo nuevo construyéndolo 100% en serverless. Estamos explorando máquinas de estado, estamos trabajando con landas y en algunos escenarios con tablas de Dynamo que nos permiten a nosotros manejar muy baja latencia en el momento de consultar información. Aparte de todo esto, para nosotros es fundamental RDS, que tenemos un clúster ahí que nos ha permitido también poder expandir las consultas, reducir la latencia y manejar sobre todo en niveles de seguridad pues también unas copias que nos permiten a nosotros también pues estar tranquilos. Entonces es más o menos como tenemos evolucionado el producto. La idea futuro es centrarnos en algunas operaciones solamente en microservicios y llevarnos el resto hacia serverless, pero esas son las cargas que utilizamos. Gran descripción y sobre todo detallada desde el punto de vista técnico cómo han utilizado componentes muy específicos para darle respuesta a los retos de negocio que la industria y el negocio les ha planteado. Pero todos esos beneficios, todas esas funcionalidades ya a nivel más de cliente y también del equipo como los colaboradores que están desarrollando esta herramienta, cómo se han beneficiado en todo este proceso de adopción de capacidades, de conocimiento en la nube. si nos pueden contar temas, cosas ya sean tanto cualitativas como que hay un mejor conocimiento, desarrollo profesional, etcétera y temas cuantitativos. ¿Qué tipo de métricas tienen ustedes alrededor de esto y podemos profundizar en los que ustedes consideren más relevantes? Vale, Leo, nosotros, tanto nuestros clientes internos como externos, desde esa afectación positiva, que lo queremos llamar así, el principal ha sido la disponibilidad. Nosotros tenemos ANS firmados con nuestros clientes. Este producto lleva operativo en Panamá hace dos años y Chile llevamos un año y Colombia vamos seis meses, donde nuestra herramienta ha estado 100% disponible. No hemos tenido caídas significativas no programadas. Digamos que todo lo que hemos tenido ha sido desde lo programado, pasos a producción, correcciones y demás. Y eso pues transmite un mensaje de confianza hacia nuestros clientes y pues también internamente de que hemos adoptado esas buenas prácticas para no tener afectaciones de disponibilidad para nuestros clientes. Desde la estabilidad, como lo mencionaba, ya ahorita tenemos estos tres países, cuatro clientes. En Colombia son dos clientes, somos tres países, cuatro clientes, como lo decía. Y desde allí hemos dado la tranquilidad que a medida que vamos creciendo en transacciones, cuando digo desde la cantidad de siniestros, tenemos la capacidad de crecer sin tener restricciones. Es decir, esa capacidad elástica que nos brinda la nube, eso también le genera tranquilidad a los clientes y también a nuestros accionistas, porque es como ese sello de tranquilidad que no tenemos que estar pensando como en grandes inversiones si queremos crecer próximamente en los demás países donde tenemos presencia con estas dos aseguradoras. Y como quitarnos de la mente en parte de esa necesidad de estar validando infraestructura que era en parte como el modelo antiguo. Desde la seguridad, nosotros desde ahí también nos hemos apalancado de los diferentes servicios que tiene AWS, herramientas. De hecho, hemos tenido un acompañamiento en diferentes momentos desde Cluster, desde otros partners que incluso Cluster nos ha conectado para que en esas buenas prácticas nosotros podamos identificar dónde podemos cerrar puertas, dónde tenemos que ajustarnos y no hemos tenido en estos años de operación con Órbica una afectación que ponga en riesgo la seguridad tanto de la información y desde los procesos que tenemos con los clientes actuales. Y desde las eficiencias operativas, si bien AWS tiene N servicios, lo clave ha sido saberlos implementar. Porque uno puede tener, uno a veces se enamora mucho de la solución y uno dice voy a utilizar serverlas, pero no necesariamente tal vez necesitas serverlas, ¿cierto? Entonces, desde ahí también, cómo un servicio puede conectarse con una necesidad. Y desde esa necesidad, cómo también nosotros podemos automatizar diferentes cargas que tenemos. Para darles un ejemplo, nosotros, uno de los retos que teníamos también en la operación de Órbica es automatizar el proceso de la compra. Nosotros compramos repuestos y en la medida en que nosotros compremos eficientemente y de la mejor manera, pues nuestros accionistas, clientes van a reflejar ese valor y el cliente asegurado también, porque va a sentir que su siniestro pues está fluyendo lo más rápido posible. Con Órbica hemos logrado automatizar ese proceso en un 60%. Nuestro reto es llegar al 80% y esto ha sido apalancado desde los diferentes servicios que usamos de la nube. Hoy, por ejemplo, tenemos un algoritmo que le llamamos el ADI. Y ese algoritmo, que es algoritmo de decisión inteligente, nos está permitiendo comprar en automático ese porcentaje que les comentaba del 60% de las compras. Y allí se, digamos que en estos cuatro puntos que les acabo de contar, se resume eso que han visto nuestros clientes. Yo hago énfasis en el cliente interno, porque también operamos procesos para las aseguradoras y el cliente interno es demasiado importante. Y eso para darte muy concretamente algunos números, Leo, acerca de dónde hemos visto impactado positivamente la adopción de la nube en nuestros clientes. Muchísimas gracias, Pau. Creo que acabaste de escribir los cinco de los seis pilares de buenas prácticas de nube en términos de aplicación práctica. Hablaste de cómo operan, de la seguridad, de la confiabilidad, del rendimiento y de los costos. Creo que todo eso lo resume y parte de eso quiero reiterarlo y sobre todo reconocer la confianza que Subocol ha delegado en nosotros en todo ese proceso. Y lo acabas de escribir prácticamente en tu intervención. Entonces, en serio, que me siento muy contento y honrado que lo menciones con esa apropiación y seguridad. Entonces, creo que ha sido parte de todo el proceso. Diego, desde tu punto de vista, ¿qué otras métricas, de pronto, más técnicas o indicadores que hayan sido producto de todo este impacto de la nube en las cargas de trabajo y aplicaciones que tiene Subocol en la nube de AWS? Leo, permíteme no centrarme en las técnicas, sino vámonos un poquito más a las de negocios que me parece súper interesante también traerlos aquí a la mesa. En este momento, nuestro producto cuenta con 5,300 usuarios activos. Esta es la carga que tiene en este momento. Estamos próximos a llegar a nuestro siniestro número 100,000 en los cuatro países, en los tres países, perdón, con nuestros cuatro clientes. Yo creo que cerrando noviembre logramos ese número ya. Estamos sobre los 98,500. Estamos generando aproximadamente 60,000 órdenes de compra durante todo el proceso que hemos tenido con Órbica implementado, lo que representa aproximadamente 65 millones de dólares en compras, de las cuales, como decía Pau, el 60% corresponde a compras automáticas. Por lo tanto, es un producto que ya tiene una carga operativa bastante alta. Ya lo hemos testeado. Seguimos en el proceso, obviamente, de encontrar los puntos en los que podemos ser mejores. Pero estos números yo creo que ya traen una conclusión de que es un producto altamente usado. Es un producto que, como todos, está en proceso siempre de mejora continua, pero que provee una gran tranquilidad, como les he dado, también hacia los accionistas, hacia nuestros clientes, para que operen sin ningún problema nuestra solución. Quería dejarte esos números ahí. Los números técnicos, de pronto, pues, van más enfocados a algunas cargas específicas a las que le hacemos mucho seguimiento, a las redes específicamente, que es donde vemos que hay mayor oportunidad en seguir mejorando. Pero creo que con estos números de negocio te puedes dar una idea de cómo estamos actualmente con Arbica. Grandes números y resultados que creo que, como lo dijo Pau, la nube es un habitador clave. Hacer una inversión de recursos sin saber en qué tiempo están disponibles o si se necesitan hoy, si necesitan pasado o mañana, no contar con esa tranquilidad de que se están disponibilizando inmediatamente. Seguramente no podrían ofrecer esa calidad de servicio que tienen actualmente o la podrían ofrecer unos costos muy altos y con una obsolescencia tecnológica bastante alta. Pero creo que los números, como los mencionas, son contundentes a nivel del negocio. Creo que se nota el impacto, no solamente de Subocall en la industria, sino de cómo la nube ha apalancado todo este crecimiento. Pero definitivamente la nube a nivel técnico no es nada sin la gente, ¿no? Y en ese sentido creo que dentro de Subocall viven una cultura de innovación bastante fuerte, bastante motivada por el reto interno, por hacer cosas nuevas. Definitivamente creo que eso es lo que nos motiva a nosotros como empresa seguir trabajando con un cliente así de exigente que nos reta en el día a día. Y pues nos gustaría que nos compartieran cómo es esa cultura, cómo se vive esa cultura de innovación dentro de Subocall. Creo que Pau y Diego tienen muchísimo desde sus diferentes ópticas, información para compartirnos. Leonardo, nosotros nos basamos en cuatro pilares para generar nuestra cultura de innovación. Nuestra compañía, de hecho, pues dentro de su cultura tiene la innovación como referente. El primer punto que nosotros fortalecemos mucho es el enfoque en soluciones hacia la nube, exploración y adopción específicamente de cualquier solución basada que nos permita a nosotros crecer. Esto quiere decir que nosotros buscamos el mayor aprovechamiento de los servicios en la nube y la gestión eficiente tanto de los datos como una implementación adecuada de arquitecturas escalables y la integración o el aprovechamiento también de las tecnologías emergentes. La mentalidad de aprendizaje continuo también es importante para nosotros. Nosotros tenemos unos espacios con el equipo los viernes en los que lo llamamos el kit building. Crásicamente es cómo fortalecemos entre todos nuestro conocimiento y el aprovechamiento de todos esos beneficios y servicios que nos trae la nube. La formación y el desarrollo en tecnologías también lo apalancamos a través del skill builder. Estamos iniciando unos pilotos. Nos ha parecido una herramienta maravillosa para poder fortalecer esos conocimientos, esas capacidades que requiere nuestro equipo sobre esos nuevos servicios. Y también el desarrollo ágil. Todo esto basado en una cultura de Vox, que estamos también trabajando muy fuerte, que son prácticas que básicamente nos permiten generar entregas rápidas y continuas. La innovación, si no genera entregas rápidas, creo que se queda en básicamente una idea que no aporta. Cuando logramos a partir de esas entregas construir valor, agregar valor, creo que ahí estamos cerrando ese ciclo de innovación que queremos tener. Básicamente nos inclinamos por esas cuatro estrategias a nivel de equipo, pero entendiendo siempre que la innovación no depende solamente de lo que la compañía promueve, sino también dentro de lo que cada uno genera. Tú lo decías, no es solo la tecnología, sino las personas. Creo que las personas con las que el equipo que tenemos es maravilloso. Es un equipo altamente enfocado hacia los retos. Tienen dentro de su ADN el reto, y el reto siempre lo lleva a uno a buscar la mejor forma de hacer las cosas. Y creo que ese es como el centro de la cultura de innovación de Suboculio. Súper interesante, y definitivamente se notan los resultados, no solamente de productos, sino de motivación y de conexión al equipo en todo lo que hacen y entregan. Y bueno, creo que en este proceso hemos trabajado muy de la mano, y me gustaría saber cómo ustedes interpretan que Clouster de la mano de AWS ha contribuido en todo este proceso de crecimiento y recorrido por el camino de consolidación del uso de la nube en Suboculio. Leo, muy puntualmente. Adoptar la nube no es un proceso fácil, sin embargo, se hace más divertido cuando cuentas con un partner. Nosotros gratamente nos encontramos en el 2019, y desde allí iniciamos un camino de crecimiento juntos. Y ahí es donde el aporte desde Clouster no ha sido solo desde lo técnico. Nos hemos encontrado también donde Clouster nos ha prestado también su talento, digamos que desde las personas, para generar conocimiento aquí al interior, y también desde poder ver esas oportunidades en los procesos. No todo es la tecnología, no todos son los procesos, ni todos son las personas. Entonces, en esa triada, Clouster también nos ha acompañado. Resalto que este camino con un partner experto es más fácil. Nosotros creo que no estaríamos en este punto si no hubiésemos contado con Clouster en esos momentos, y también para que nosotros nos pudiéramos enfocar en lo que somos buenos. Nosotros al inicio, pues, teníamos demasiados vacíos en la nube. Iniciamos toda la administración de nuestra infraestructura del lado de Clouster, y eso nos permitió a nosotros concentrarnos en donde sí éramos muy buenos. En diseñar parte del producto, en poder entender esas necesidades, y que Clouster nos acompañara en eso donde no éramos tan buenos. Hoy ya estamos en un nivel diferente, gracias a ese acompañamiento. Seguimos en esa construcción de relaciones también. Y otro punto es que continuamente Clouster nos está invitando a poder ver esas otras opciones, otras capacidades. Nos está invitando a abrir la mente, a adoptar nuevos productos, nuevos servicios que incluso nos ofrece AWS, y ahí es donde hace diferente el camino. Entonces, el aporte ha sido desde diferentes aristas, Leo, y por eso hoy considero que nuestro resultado en Subo Call, si bien no ha sido perfecto, porque pues acá no estamos diciendo que no ha sido un camino 100% sin tropiezos, pero esos aprendizajes que hemos tenido nos ha permitido a nosotros crecer como empresa, crecer desde nuestro talento, y hoy nos estamos consolidando como una empresa fuerte en la adopción de la nube. Muchísimas gracias por las palabras que mencionas y me hace reflexionar que definitivamente todo esto, o sea, es un tema de doble vida. Gracias por reconocer que el trabajo que ustedes mismos nos han motivado ha sido recibido de manera positiva, pero ahí quiero reconocer que definitivamente, si no hay un cliente con un interlocutor que sepa hacia dónde ir y que quiera sacar provecho de muchas de estas herramientas, pues el proceso se ve truncado. Y ese ha sido, pues de alguna manera, el apalancador, ese trabajo en equipo, esa comunicación fluida, esos retos en el día a día, y pues definitivamente todo esto nos ha llevado a, pues a, digamos, estar donde estamos. Lo dijiste, pues seguramente hay cosas por mejorar, hay un camino que ha sido muy bueno, no es perfecto, pero que definitivamente hace que, pues, Subocool sea una empresa que está en un nivel muy, muy diferente al de cuando comenzamos, pero claramente por las herramientas las han sabido utilizar. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras. Y para cerrar, yo quisiera hacerles una pregunta, o sea, este proceso como tal es un proceso, como lo dijiste, largo, complejo, de decisión, donde hay buenas y malas situaciones, donde hay retos, donde hay decisiones que toca eventualmente replantear, pero qué mensaje y cómo invitarían a otras empresas que siguen operando de pronto de una manera, ya sea tradicional o utilizando la nube de una manera como identizada, es decir, no sacando todo el provecho que la nube ofrece, es decir, no explorando, no yendo más allá. Esa, digamos, esa pregunta o ese reto es el que definitivamente va a hacer que una empresa sea más competitiva o menos competitiva, y la gente a veces dice, no, pues, no quiero asumir retos, estoy operando bien, estoy operando de una manera estable, pero como dicen por ahí, los que no están comitiendo errores realmente no están explorando y seguramente en el futuro ser competitivo será más difícil. ¿Cómo invitarían a esas empresas, Diego y Pau? Leo, pues, para mí la invitación sería, estamos en momentos, en general en Colombia, en momentos difíciles, donde la mayor parte de las empresas está buscando cómo optimizar sus gastos, cómo ser más eficiente, y eso es un reto continuo, o sea, no solamente este año, tal vez este año y el próximo va a ser mucho más fuerte, desde ahí viene una buena pregunta, ¿desde dónde queremos optimizar como empresa? ¿Dónde están las oportunidades de optimizar? ¿Dónde están esos grandes retos? Y que desde esa planeación estratégica, la nube se convierta en una estrategia a adoptar. Si no hay esa, digamos que esa conexión desde la alta gerencia, hoy creo que ya es difícil que nadie se conecte desde las potencias que da la nube, y desde ahí lo invitaría, desde esas dos, ¿dónde están las mayores oportunidades de la eficiencia? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve la nube con el enfoque estratégico que quiere determinar la empresa? Porque es un camino, es como la inteligencia artificial. Allá vamos a llegar todos, creo que es un camino inevitable desde las fortalezas que trae. Y si yo desde Subocole, en una posición antes, hubiese conocido toda la potencia que tiene la nube, donde todos los años pensábamos, oye, tenemos que crecer en infraestructura X, y si nos equivocamos en la estimación de la infraestructura, pues lo sentimos porque ya no podemos reversar. Entonces, si uno se detuviera a entender esos beneficios de la adopción de la nube, creo que priorizaría desde la estrategia esa adopción. Ahora bien, también, y ahí para cederle ya la palabra a Diego, no es enamorarnos tampoco de la solución, porque ahí es donde también, digamos que lo hablo desde la experiencia que hemos tenido en Subocole, lo técnico nos apasiona, las soluciones nos apasionan, pero si eso no va conectado con una cadena estratégica, desde la visión de la empresa, en algún momento se va a caer, porque no puede ser que queramos implementar la nube, porque leímos que tenía grandes beneficios, sino que eso esté realmente conectado con la visión estratégica de la compañía. Sería mi recomendación a invitar a aquellas empresas que también están en esa onda de ir más allá en estos tiempos de desafíos fuertes económicos. Desde mi punto de vista, ¿qué podríamos decirle a una empresa que está iniciando ese proceso? Primero, es un viaje muy entretenido, con muchos retos, no es fácil, retomo ahí las palabras, de pago no es fácil implementar la nube, pero es un viaje muy, muy entretenido, siempre y cuando la empresa se centra en tres aspectos principales. Uno es la innovación estratégica. Nosotros no podemos iniciar un viaje de estos sin entender que tenemos que dar un paso desde la agilidad operativa a hacer las soluciones inteligentes. Y creo que eso nace desde una alineación estratégica de la misma organización. La nube no es más que un catalizador de nuestro conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, solamente las empresas que son conscientes del potencial que tienen y de sus necesidades, van a adelantar un proceso cercano al éxito porque nada lo garantiza. Segundo, la adaptabilidad. Creo que la experiencia o la eficiencia operativa nos permite a nosotros adaptarnos mucho más rápido, escalando de forma elástica, no solamente desde las capacidades del producto, adaptar el producto para determinados comportamientos o para determinadas condiciones del mercado, sino también para poder crecer y decrecer en la medida también que lo necesitemos. Estamos muy enfocados a la gestión de los costos, muy enfocados a no equivocarse, como decía ahorita Pau, con el tema del aprovisionamiento de la infraestructura cuando tenemos que comprarlo en premios. Y finalmente la resiliencia. Yo creo que para nosotros este año fue muy desafiante o está siendo muy desafiante porque no ha terminado. Pero yo creo que una de las principales fortalezas, además del gran equipo que tenemos, es la nube. Y yo creo que parte de esas capacidades que nos otorgó nos permitió superar todos los obstáculos que nosotros empezamos a tener en el camino, porque este es un entorno empresarial muy cambiante. Las condiciones no paran, los cambios en las condiciones no paran. Y si no somos resilientes, si no podemos adaptarnos y si no somos innovadores estratégicamente, muy seguramente el camino va a ser un poco más complejo. Entonces la invitación es entender muy bien desde la estrategia qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, acompañarse muy bien, acompañarse de equipos expertos, de partner expertos como Cluster y avanzar, porque los problemas y los obstáculos siempre se van a presentar, pero creo que la resiliencia es la que nos carga ese camino hacia el éxito. Diego, Paola, muchísimas gracias por toda la información. Creo que dieron una clase bastante completa con contenidos, información, casos aplicados, de cómo este proceso de adopción y posterior consolidación del uso de la nube en una organización que viene de una operación tradicional sucede para aquellas empresas que todavía no han tomado la decisión o que están comenzando y se están enfrentando a los retos. Creo que mucho de lo que mencionaron ustedes es como palabras de motivación y de realidad sobre lo que pueden llegar a enfrentarse. Y pues de nuevo agradecerles a Paola Duarte, Diego Romero, líderes de transformación en Subocall, por acompañarnos en esta sesión, impulsando la innovación, el camino de la nube en Subocall, en esta tercera versión del Cluster Summit, transformación impulsada por la nube. Gracias a todos por acompañarnos y los quiero invitar a que sigan conectados a las demás sesiones técnicas y de negocio que quedan en este Cluster Summit 2023. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.